¡Hola! Yo soy Alexandra, pero tú me puedes llamar Alequita. ¡Oh, fuck! Y no me cambié el polo, espéreme. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Alexandra, pero tú me puedes llamar Alequita. Y en el video de hoy vamos a estar poniendo a prueba la base de Shea Leclat de Ix All Around. Y vamos a ver cómo, cómo, cómo nos fue. Así que, si te interesa ver si esto funciona o no funciona, si es un desastre o un acierto, pues quédate a mirar. Y así es como se ve esta basecita en vidrio con la tapita doradita. Yo me voy a poner un poquito de primer. De hecho, ya tonifiqué, ya hidraté y ahora sí el primer. Estoy usando el primer de Smashbox, que de hecho me gusta muchísimo. Yo voy a poner la base directamente en la esponjita. Ok, esto es una cobertura media, bonita y muy fácil de difuminar. Es más, creo que me atrevería a decir que es cobertura ligerita. Pueden ahí, no sé si ver, acá no me he puesto todavía y acá ya está. Y no es como que si hay una corrección del tono, de hecho es como que sin base, con base. Se siente de hecho bastante, bastante ligera. Entonces no creo que haya un problema si le ponemos una segunda capa. Aún se pueden notar aquí mis pequitos y este granito y todo. Entonces, pues cobertura, cobertura, cobertura alta no, no es. Que si le pongo otra capa, ¿se siente pesada? No. No, en absoluto. Esta es la cajita en la que viene. Es de hecho doradita. Yo voy a hacer el resto de ajustes, como ponerme el contorno, un poco de blush. Y voy a regresar para aplicar con ustedes la máscara de pestañas, que también la estaremos probando de Ixolaron. Vuelvo con ustedes. Y listo. Como que en arte. No, por arte de magia estoy lista. Y bueno, lo último que vamos a probar es la Volume Mascara Efecto Pestañas Justices, también de Ixolaron. Odio rizarme las pestañas, pero ahí vamos. Es así como se ve esta máscara de pestañas. Me encanta, amo con la vida que se ha dorado. A mí me gusta mucho lo que se ha dorado. Y ahora sí vamos a aplicar. En una primera puesta, pues aplica bastante producto. Y listo. Siendo que sí de una sola puesta pudiera aplicar bastante producto, pero que si le vas a poner más y más capas, sí se va a hacer como que muy grumosa. Pues sí, hay un efecto de volumen. Sí, alarga las pestañas. Vamos a ver cuánto dura esto y si no se corre. No recuerdo si esto era waterproof. Ya después los pondré aquí. Y bueno, así es como hemos quedado. Así es como voy a salir. Al final yo he puesto fijador, que es lo que siempre hago con todo, cada vez que salgo. Pongo un poco de fix facts de MAC o de cualquier otro. Iremos viendo cómo nos va con esto. Ojo que las expectativas con esto sí son altas porque no son nada baratos. Pero no, decepcionarme. Son las 6 y 49. He terminado de ver la película. Me he comido ya uno de estos. Y así es como sigue la base. Ya tiene un ratito. De hecho creo que se ve bastante bien aún. Igual la máscara de pestañas también. Vamos a ver cómo sigue en un ratito más. Actualización de la base. Voy a buscar un poquito de luz. Ok, acá me veo muy blanca. Son no sé qué hora, pero ok. Ahí estamos bien. Está bonita aún. La máscara de pestañas pues todavía está allí. Creo que está bien. Creo que me manché un poco acá, no sé. Está muy bien. Se ven muy larguitas y rizaditas. Se te pide, se ve muy, muy bien esta base. Me gusta. Sigue los contornos allí. Cero que se acartonó. O sea, metió en las líneas. Está bonita. Saben que acabo de notar que tengo el polo al revés. My God. 8 y 47 de la noche. Ya llevamos bastantito con la base puesta desde las 4 y media. Creo que la puse un poquito antes, 4 y 20. Hasta las 8 y 40 pueden ser ya unas 4 horas. Ay, parecía que no tenía dientes. Igual me gusta, se siente súper bonita. No hay transferencia ni nada. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de una base. Y pues eso es todo. Así es como, vamos. Nos vemos en un ratito. De hecho me gusta cómo se ven las pestañas. Esta es la última actualización. Ya son las 9 con 58 minutos. Ya algo de 6 horas más o menos con la base. Ahí, así es como se ven. Cero cortada. De hecho yo aquí un poquito sí hay como oleosidad podría decirse. Pero no hay transferencia. De hecho las pestañas están muy, muy bonitas. Miren eso. My God. No se ha caído. No, solamente acá como que no sé si me sobe o algo. Pero no, hay gran cosa de despigmentación o algo por el estilo. Están muy, muy bonitas. Me gustan. Y listo. Voy a dejar esta camarita de lado. Voy a poner la otra para ver qué nos ofrecía la base y qué tenemos en la vida real. Me encanta. Yo la compré en el aeropuerto. De hecho yo disfruto de las bases de cobertura ligera a media. Yo estaba buscando precisamente una base que no me tapara los poros, que no estuviera pesada y que me quitara esa fatiga con la que a veces estás después de un viajecito largo o algo por el estilo. Pero no, pero quieres verte linda. Sin necesidad de que se vea pesada. La Tuchella Clat Foundation. Cobertura construible con microcirculación. Bueno, esto dice así. Bueno, esto dice así. Beneficios. 8 horas de sueño de reparador en una sola gota. Es la fórmula de Tuchella Clat. Que es el lápiz como resaltador luminoso de Ixodorant también hecha base. Que reduce la apariencia de fatiga y tiene una cobertura media impecable. Enriquecida con el poder estimulante del extracto de Ruscus. El Ruscus es un desinflamante. Entonces esto nos va a ayudar a desinflamar esos vasitos o esas rojeces que a veces genera la falta de sueño. La fórmula antifatiga energiza la piel al estimular la microcirculación y enfocarse en el embotamiento para mejorar instantáneamente el brillo y la luminosidad de la piel. La vitamina E protege contra los radicales libres formulada con factor de protección solar 22. Deja un acabado sin peso y ofrece 8 horas de un aspecto fresco y radian. Ok, mis opiniones. Si pudiera durar esta base 2 horas más, yo creo que sí. Si se ve una corrección bonita, yo apliqué incluso unas 3 capas cuando salí. Porque sí, al inicio la pones y definitivamente es una cobertura ligera partiendo media que le puedes poner más sin verse quebradiza totalmente. Para mí es bueno que una base pueda agregarle más capas sin que se resquebraje, sin que haya desgastes no parejos. A que tener una base de cobertura muy alta y después, no sé, se resquebraje y una cosa así. Y para las funciones que yo estaba buscando de esto, pues me encanta. Es una base que de hecho puedes usar día a día. Deja una apariencia luminosa, bonita, linda, tierna. A mí me gusta. Imagínense, estamos aquí así a 6 horas. Yo no he retocado la base para nada. Siguen los contornos. Sigue incluso el iluminador y un poquito el lash. Entonces sí mantienen los productos también. Cabe mencionar que yo le agregué al final Pex Flux de MAC. Pero eso lo hago siempre con todo mi maquillaje. Te recomiendo al 100%. Han cubierto mis expectativas totalmente. Esta base es en el tono B40 Sand, B40 Sand. Por si tuvieras como que el tono de piel parecido y te pareció que me fue bien, yo creo que sí, muy bien. Este es tu color entonces también. Este paquete de la máscara de pestañas me fascina. Tiene monograma y está en alto relieve, como que tallado, grabado. Al igual acá también está una tapita, también está grabado con el monograma de Ixodorant. Estos empaques de productos de alta gama siempre son muy lindos. En lo personal me gustan así, dorados, me encantan. Prolijitos y bellos. Pero sí también es bueno ver la calidad y que el costo-beneficio sea lo que tenemos. Y pues totalmente cumplen lo que dicen. Esto funciona, son lindos por dentro, por fuera, como yo. Sí. No transfieren, no hay toquecitos, tranquila con eso. Puedes usar blanco y sacarte el polo así y estar luego, ay no, se me va a quedar allí. No, no pasa. Así que tranqui con eso. Este es un recomendadísimo. Estuvimos probando también la máscara de pestañas. Guau, qué éxito esta máscara de pestañas. Quedaron muy, muy, muy bonitas. Y así es como las traigas que me puse. No me retoqué ni nada por el estilo. Y se ven muy lindas. Ya no necesitas estarle repasando, no. O sea, dos pasadas máximo y tienes este efecto bastante bonito. Se ve muy bien. Así que esta máscara de pestañas también es un recomendado. Estas de color negro. Los dos productos que probamos... Ok, se lo voy a dar. Los dos productos que probamos hoy me han funcionado espectacular. Se los recomiendo al 100%. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Yo espero que te haya gustado. Yo lo hice con mucho, mucho, mucho cariño para ti. Si te ha gustado, pues me lo dejas saber con muchos comentarios lindos, hermosos y preciosos. Si te ha gustado, entonces le das like. No te olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que hay un video nuevo. No sé si es que estoy haciendo esto así, así, así. Sígueme en mis redes sociales porque siempre estoy abriendo cositas que me llegan. Yo te mando un besito, dos besitos, tres besitos. Todos los besitos del mundo. Uno, hoy tuve problemas con la ropa. El polo al revés todo el tiempo. My God. Dos, empecé con una chompita. Yo ahí que tenía mucho frío. Y me vacié literalmente el agua que estaba tomando encima. Y luego me fui al cine, a ver mi película. En fin, te amo el popcorn. No puedo.